si se ve esto, recording is on, perfecto, buenísimo, acá le hemos pedido a nuestra amiga Sabrina que grabe la clase, a ver como va a quedar, vamos a dar una prueba con ella, ahí el tablero creo que se ve, queremos que la conexión nos ayude, le voy a tratar de poner mayor favor, porque sea que estoy un poco mal hecho, buenos días a Sergio, bueno ya saludé creo que a Ariel, a Juanchi, a Fede, a Sabrina, a Sergio, creo que estamos todos, ya se está grabando, esperemos que salga muy bien, muchísimas gracias Sabrina, este, bueno no sé por qué me anuló el video ahora, el video digo que se me vea a mí, pero no importa, porque le importa que se vea el tablero, así que no hay ningún problema, el tablero estoy viendo que abajo se ve, entonces vamos a ir armando todo para arrancar, hoy vamos a hablar, venimos hablando de los grandes jugadores que han sido peligrosos para todos, ahí nos salió a Ariel, le damos la buen día a Ariel, bienvenido, unos Beliaschi, otros estiman, y el tercero de esa triada que lamentablemente falleció, porque era muy veterano, Víctor Corzón, yo suelo decir que cuando se haga un análisis retrospectivo de toda la trayectoria y que se trate de buscar quién ha sido el jugador más longevo de alto nivel, yo creo que Cornoy debería ganar por goleada, o sea, Cornoy no, digamos que no dejó nunca de jugar al ajedrez, salvo en los últimos años porque estaba muy enfermo, pero aún con 80 años ha jugado a un nivel altísimo, y por eso elegí dos partidas con jugadores emblemáticos de la actualidad, porque ustedes saben que a mí me gusta buscar partidas que no se conocen tanto, pero en el caso de estas dos partidas me parecen emblemáticas, que muestran a un Cornoy jugando un nivel altísimo contra Peter Svidler y contra Fabiano Caruana, qué decir, Caruana es el número 2 del mundo hoy, Svidler está entre los 10, 12 más o menos, y en la época que jugó a Cornoy también jugó muy fuerte, entonces creo que va a estar buenísimo el poder analizar a Cornoy desde ese punto de vista. Así que, muchas gracias por estar acá, seguramente ya se sumará alguno más, pero vamos a ir arrancando con estas dos partidas, y mientras tanto vamos a ver qué preparamos para la semana que viene. Desde ya, para los que no saben, bueno, ahora ya yo no lo había comentado nunca porque no era público, pero estamos tratando de que se recupere el querido amigo, el gran maestro doctor Diego Valerga, que está en una situación difícil luchando contra el COVID, y yo, digamos, a cada uno que se los cuento les pido que no luego expandan, pero bueno, ya se expandió, yo esto yo lo sabía la semana pasada, pero no me parecía adecuado de contarlo por una cuestión de intimidad, y bueno, yo creo que les pido a cada uno que a su manera recen o den fuerza para que salga pronto adelante de esta situación. Lamentablemente, digamos, se desinfectó con toda la familia, los hijos y la señora salieron bien, y él lamentablemente se le entró a complicar, y bueno, está en una situación difícil pero yo tengo fe, con la fuerza que él tiene, con el que está en un muy buen lugar, que es donde él trabaja, en el hospital británico que se pasa la día adelante. Pero, si entre todos hacemos fuerza, mejor todavía, cada uno es de su experiencia para que, para que justamente así sea. Bueno, dicho esto, y ojalá pronto podamos dar buenas noticias a Dios, que es lo que queremos, y hasta mostrar alguna partidita de él, vamos hoy a seguir con Cornoi, y bueno, vamos a ver hoy a uno de los grandes jugadores. Ahí llegó Alesio, le mandamos un saludo también, lo sumamos a la clase Alesio, bienvenido, y arrancamos entonces. Bueno, esta partida de Cornoi con Svidler, tendrá 15 años, más o menos, no, más, es del 97, pero pensemos que ya Svidler, en ese año le había ganado a Kasparov, que es el número uno del mundo, con lo cual, digamos que estamos hablando de un jugador muy fuerte. Por otro lado, el estilo de Svidler, que a mí me encanta, yo hago muchas clases sobre Svidler, mis alumnos saben que, es un jugador que me gusta mucho, yo alguna vez, hace mucho tiempo, hice unas clases, que yo daba por email, por correo electrónico, todos los meses, e hice unas clases comparando a Svidler con Svidler, con Svidler, ustedes saben que Leonie Svidler es de esos otros, que uno debería nombrar, por la, por el gran nivel que tuvo, lamentablemente, que se ha sido muy joven, cuando estaba por jugar el internacional de Leningrado, en 1973, pero habiendo muerto con 39 años, Steyn, ganó tres veces el campeonato soviético, cosa que, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero no por desmenecer a Taymanov, Taymanov lo ganó una sola vez en su vida, y vivía 90 años, ¿no? Y Steyn lo ganó tres veces, habiendo vivido solamente 39 años, un jugador excepcional, bueno, alguna vez hice un emparentamiento entre Steyn, y Svidler, por esos estilos, así, que empiezan siendo posicionales, pero después tácticamente son fabulosos. Y bueno, acá, Svidler juega contra Cornoy, y Cornoy metió a peón dama, y lo fabuloso de Cornoy, que esto lo dijo Kasparov la primera vez que se lo enfrentó, en la Olimpiada de Lucerna del 82, es que el tipo, tiene una fuerza, por qué, por qué marco este comentario de Kasparov, porque Kasparov venía jugando muy bien en la Olimpiada, todavía no era campeón mundial, pero, bueno, iba en el camino, ya se notaba, hacer el próximo retador de Carpó, y justo ese día, tenía que jugar contra Carpó, pero Carpó pidió, ya habían jugado el match en el 81, no quería ya verlo más a Cornoy, y entonces, como era el número uno del equipo, salió, pidió descanso, y Kasparov pasó al primer tablero. Y Kasparov dijo, bueno, yo creo que Cornoy se va a curar un poco, porque vengo muy bien, soy un joven muy impetuoso, se dice que Cornoy le dio la mano, sí, con toda la fuerza, el juego de 4, C4, como diciendo, ¿quién sos, no? Y que a él le impactó eso, ¿no? La energía que tenía Cornoy para jugar al T3. Y acá está jugando con Svindler y lo mismo, ¿no? Peón-Dama, querés jugar india de rey, jugar india de rey, y acá podría haber hecho el Averbach, sí, pero volvió al esquema con C4. Fíjense que está jugando principal. ¿Qué pasó con el tablero? ¿No se ve el tablero? A ver, a ver ahora, si yo saco esto, ¿se ve el tablero? Si saco mi cámara, ¿se ve el tablero? ¿O no? No. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, esperen que vamos a ver qué pasó con el tablero. Es raro. Se estaba viendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos, esperen un segundo. Déjenme ver. Aquí. Volvemos. Ahora se ve el tablero. Ahora sí, ¿no? Bien, genial. Seguimos y les pido disculpas. No sé qué toqué o qué hice, pero soy especialista. Especialista en hacer dios. Así que, perdón, vamos a seguir adelante. Ahí se ve el tablero. Bueno, reitero lo que decía, ya con el tablero a la vista por ustedes. Estamos ante un pedón-dama normal. Una de las variantes principales, que es la variante clásica. Y nuevamente, Kornoye enfrenta a un joven muy fuerte. Que en este caso venía de ganarle a Kasparov. Y el tipo no tiene ningún miedo. Le juega la línea principal. Y vos, Sviggler. Ahora, no sé si todavía creo que no había ganado ningún campeonato ruso, Sviggler. Ganó siete, ¿no? Una bestialidad. Ahora no es campeonato soviético, porque no existe más la línea soviética. Pero siete campeonatos rusos es, digamos, que no para cualquiera. Bueno, creo que nadie ganó en la era post-soviética siete campeonatos. Y Kornoye le juega como si nada. Sviggler mete E5 en Roque. Y fíjense que acá Kornoye está dispuesto a que le jueguen caballo C6. D5, caballo C7, que es el ataque de Yugoelago. Y pues no le cabe una. Pero resulta que Sviggler decide jugar caballo B7. O sea, como que Sviggler dice, bueno, queda claro que este señor, que por aquel entonces Kornoye tenía, si no hicieron el 31, ya tenía 66 años. Este maestro veterano, este genio, está dispuesto a todo. Entonces decidió jugar caballo C7. No se animó, no se animó a jugar el ataque de Yugoelago. Pero en realidad, generalmente, digamos que Sviggler no suele jugar mucho el ataque de Yugoelago. Pero yo pensé que esta vez lo iba a hacer contra Kornoye. Kornoye acá tiene torre 1. Hay un montón de jugadas, ¿no? Bueno, T5 se podría pasar a la variante Petrosian. Pero acá decidió jugar alfil E3. Alfil E3 es una jugada muy interesante. Que, digamos, mantiene la tensión. Que es lo que un poco el blanco quiere. Y obliga al negro a tomar alguna decisión. Si el negro come, yo pongo feliz mi caballo acá. Después puedo hacer F3 y me presiona el peón rey. Y el blanco tiene casi como un esquema de Maroxi bastante bueno. Yo alguna vez he jugado esto. Pero con peón por peón rápido y caballo C6. Una línea bastante aguda. Y creo que una partida mía salió en el informador. Contra el maestro FIDE. Que tiene norma del maestro internacional Jorge Sabas de Chubut. Acá, una de las recomendaciones... Bueno, una jugada puede ser caballo acá. Aunque en esas variantes generalmente el caballo sale mejor a C6 presionando. Pero podría ser. Y la otra es D7. Que está mirando peón por peón. Peón por peón porque D4 estaría en el aire. Bueno, acá se podría hacer D5. Se puede jugar D por D5. Que es muy interesante. Yo creo que Carpó alguna vez contra Kasparov jugó un D por D5. Una partida súper buenísima. Donde Kasparov entrega a la dama por dos piezas. Y peón que termina en tablas. Pero pasó de todo. Pero Cornoy juega a la dama C2 manteniendo la tensión. Esta es otra de las características del juego de Cornoy. Su garra. Su fortaleza. El tenerle miedo a nadie. A nadie. No importa si era pibes. Si tenía 2.800 o 2.700. Y otra cosa. Cornoy juega a las aperturas como le cantaba a él. Ustedes dirán. ¿Es teórica? ¿No es teórica? ¿No es teórica? Sí, es teórica a la dama C2. Pero no es la más teórica. Por ganada a Cornoy. Cornoy juega a las aperturas como él quería. A su manera. Y punto. ¿No? Era la teoría de Cornoy. Y a veces era difícil jugar porque. Claro. El tipo hacía como él quería. O sea. Se ha ido. Uno decía. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno. Acá está clara. Es mantener la tensión. Pero otras veces. No era tan clara la idea. Y finalmente después. Terminaba siendo buenísimo. Por eso. Acá. Por ejemplo. Está Alesio. Está Sabrina. Bueno. Ahora no está Vanessa. Paso. Perdón. Recuerden. Hoy Vanessa juega a las 3 de la tarde. Está jugando el mundial online. Está jugando el mundial sub 12. Vanessa. Viene 5 en 6. Está entre las mejores jugadoras del mundo. La verdad que. La tenemos que felicitar a Vanessa. Que siempre está acá. No creo que hoy aparezca. Porque se debe estar preparando. Descansando. Pero. Quiero que la sigan a Vanessa Guzmán. Porque es increíble. Lo bien que está jugando. Este. Y bueno. Me pone muy contento. Muy contento que esté jugando así. Este. Y bueno. Faltan rondas. Torneo bravísimo. Hay muchas nenas que juegan. Espectacular. Pero. Ha tenido un arranque. No digo sorpresivo. Porque sabemos que juega muy bien. Pero igual. Este. Este. Y bueno. Es sorprendente. En el sentido que. Está enfrentando a rivales. De alto nivel. De todas partes del mundo. Y bueno. Estamos muy contentos por ella. Así que. Por eso también debe ser que no la tenemos aquí. Pero. Si apareciera. O en otro momento. No se olviden de felicitarla. Porque realmente. Espectacular lo de Vanessa. Bueno. Vuelvo entonces. ¿Qué digo? Cuando hablo de los chicos. Que digo que yo a veces no muestro tantas partidas de Kornol. Y siempre hablo muy bien de Kornol. Entonces. Es una especie de contradicción. Lo que pasa que a veces. Para las clases. Con los chicos. Kornol tiene un estilo muy retorcido. Y a veces cuesta mucho entender. Qué quiso hacer. Y entonces. Me pasa lo mismo con Morosevic. Morosevic es un jugador espectacular. Pero tratar de explicar. Lo que Morosevic quiso hacer. Lleva un montón de tiempo. Y de repente. Entonces uno no termina la clase. Centrando. Es una idea. La partida después es maravillosa. Pero. Que uno dice. Bueno. ¿Qué expliqué hoy? No sé. No sé. Porque. Nos tuvimos que desviar por mil lugares. Entonces. Eso es ahí veces. Lo que pasa en las partidas de Kornol. Pero. Son partidas espectaculares. Y la verdad. Si uno pudiera copiar. Aunque sea la fortaleza. Y la. ¿Cómo se puede decir? La fe en las fuerzas propias. En Kornol. Sería lo mejor que uno podría hacer. Cualquiera. Fuera el estilo de Bruno. Bien. Acá. Si el negro mete torre 8. Ahora de 5. Sería más fuerte. Porque la torre N8. Quedaría mal. Y habría que preparar el plan de F5. Pero con varios tiempos. Digamos. No muy bien hecho. Svidler prefirió. Porque la torre N8 queda mal. Prefirió caballo G4. Este alfil es muy importante. Yo hago una pregunta. Más allá de que me doblan peones. ¿Por qué ese alfil es tan importante? A ver. ¿De quién me va a escribir en el chat? ¿Por qué será que es tan importante ese alfil? Muy bien Roberto. A quien no lo había visto. Me lo había saludado. Bienvenido. Para atacar el alfil de Ganchetó. Bien. Gabriel también nos dice. Muy bien. Que es el alfil bueno. Sí señor. Ahora el tema es. ¿Por qué es el alfil bueno? ¿Por qué es tan importante? Que lo que los dos dijeron está bien. Pero me está faltando. Una clave. Lucha contra el alfil de la grande de Bonaldi. Dice el maestro Candón. Y los peones normalmente van a blanco. Con lo cual el alfil tiene más libertad que el otro. Eso es cierto. Pero hay un detalle que siempre puntualiza el gran maestro Pano. A ver si. Bueno. Candón está siempre en las clases de Pano. Aunque era Pano está dando otros temas. Pero es un detalle fundamental de estos esquemas. Que. A ver que dice Juanchi. Es un alfil útil para la ruptura en C5. Y el control de las casillas negras fuertes de ambos blancos. Muy bien. Ahí Juanchi faltó el ingrediente que faltaba. Porque todos los demás estaban correctos. El ingrediente que faltaba es. Que la ruptura va a ser acá. Y para la ruptura C5 yo necesito el alfil. Como el negro muchas veces necesita este alfil para romper en F5. O más tarde romper una vez hecho F4 en F4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante en este tipo de posiciones. Este alfil de casillas negras para el blanco. Como el alfil de casillas blancas para el negro. En sentido opuesto. Muy importante. Por lo tanto acá hay que irse de alfil. Y primero que nada. Le jorobo la dama con alfil G5. Si me quiere cambiar alfil yo estaría dispuesto. Si se va de dama cuidado ¿no? Porque si se va de dama quizás puede aparecer un caballo de 5 muy molesto. Redochando la descentralización del caballo. Por lo tanto hay que hacer F6. Y yo ahora me vuelvo a D2. Podría ir a H4 aunque se expone a F5. Me vuelvo a D2. Y bueno. Tenemos este tipo de partida. Fíjense que en general el alfil va a H4. Y acá Cornoy juega alfil D2. Alfil D2 no es de dama. Pero es made in Cornoy ¿no? O sea es la idea de él y punto. No me importa que se juegue alfil H4. No me importa digo a él ¿no? Como juega a Cornoy. Entonces acá. El negro juega acá. Y acá se podría haber jugado a H3. Aunque Cornoy considera que el caballo no está tan bien ahí. Entonces no lo quiere echar. Y directamente ahora juega a D2. Entonces el negro tiene que pensar bien. Cerrar no parece lo bueno aquí. Porque aparece caballo B5. Que amenaza probablemente esto. Yo tengo que sacar el caballo de alguna manera. Porque la verdad que caballo B7 me va a molestar. Y ahora B4. Y fíjense que el alfil de Cornoy funciona. Quiere decir que no era una pavada. ¿Se cortó? Dígame. Ah. Bueno. Entonces. ¿Ven como el alfil de D2 va bien? El alfil de D2 funciona. Funciona. Entonces D5. Sridler decide jugar F5. Todo esto era teórico. Ustedes imagínense. Sridler en el 97. ¿Qué tendría? No sé. No sé si tenía 20. O 20 y hay pocos. No sé. Pero digo. 20 y algo. Y Cornoy, un veterano, se mete en estas funciones teóricas que son un lío. Que te comen, me comen, me comés, te entrego una pieza. Y cualquier otro diría. Pero vos estás loco. ¿Cómo le vas a jugar esto a un pibe? Este. Este. ¿Cómo le vas a jugar esto a un pibe? Está entre los mejores del mundo en esta posición. Le digo a Ariel que hay veces el F5 le puede servir. El F5. ¿Perdió Vanessa? ¿De qué está hablando Alesio? Me está volviendo loco. Pero no juega a las 15, Alesio. O está jugando la primera partida. Este Alesio está en todos lados. Me vuelve loco. Acaba de perder. Bueno. Ahora vamos a ver. Ahora nos va a confirmar Alesio. Este. Bueno. Va 5 en 7. Pero sigue la lucha. Sigue la lucha. Si fuera así. Bueno. Vamos a seguir con la partida mientras Alesio nos confirma. Y acá Cornoi metió una novedad. Si había jugado peón por peón. Bueno. Fíjense en detalle que está acá en los comentarios. Que yo siempre les dejo en nichés. De las partidas, ¿no? Que Svidler cuando terminó la partida. Dijo. En tono gracioso. A través de admiración. Este hombre. Porcozoy. Pasan los años. Y en vez de jugar peor. Cada vez juega mejor, ¿no? Y acá en esta posición. Se había jugado. Peón por peón. Peón por peón. Caballo G5. Caballo F6. F3. Caballo H6. Digamos que es una posición. Difícil, ¿no? Quizás al fil de 3. C5. Ahora sí. C5 parece mejor. Y la verdad me cuesta mucho evaluar esto. No sé. No pasa que torre a E1. Pero es muy difícil. Creo que está un poquito mejor el blanco. Pero es muy difícil. Pero resulta que Cornoy juega a caballo G5 de una sin tomar. Sin darle libertad a los peones negros. Porque tomando le da libertad al centro negro. No toma. Obviamente si el negro te muera te hace un favor infernal. Y amenaza entrar en el E6. Y acá. No sé. Dicen que caballo B6 era mejor. A mí la verdad. En esta posición me parece que la jugada es esta. Que es de Artuizos Bidler. Pero resulta. Que el gran Víctor. Tenía preparado algo. Y acá. Mientras todos esperamos alguna jugada de consolidación. Víctor entregó un peón con E5. Con C5. Y bueno. Fede. Sí. Es como Gardel que cada día canta mejor. Exactamente. Exactamente. Sí señor. Te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Pasan los años. Ya hace un montón que murió. Y cada día canta mejor. Sí. No. No. Es un. Muy buen ejemplo. Pero fíjense. Este C5. ¿No? Porque. Este C5. Es muy duro. Porque lo agarra el negro. Todavía sin desarrollar. Y el negro no tiene buen control del centro. Prácticamente. El negro está forzado a entrar en comer. Porque. Yo qué sé. Le van a hacer. Bueno. La otra es que se deje comer todo. Y le queda un Princess A. Debit. Pero en el flanco rey. Todavía no tiene nada. Entonces. Y si come D por C5. Le pueden jugar D por C6. Y estos peones doblados. Le van a quedar horribles. ¿No? Y probablemente. Muy fácil de recuperar. Fíjense. La energía del Cornoi. ¿No? A mí. A mí. A mí me asombra. Me asombra. Concibiendo la posición que juega. Y el rival que tiene enfrente. Bueno. Schmiedler tomó C por D5. Acá le comieron. Ahora tiene que comer. Y. Acá que puede jugar el blanco. En esta posición. Muy bien. El maestro Escandón. Y lamentamos que Vanessa. Ya perdía entonces. La primera partida del día. O el torneo rápido. Será otro. Después nos lo van a aclarar. Yo tenía entendido. Que jugaba a las 15. Pero. Capaz que son dos torneos. Pero bueno. Eso después lo veremos. Pero igual seguimos haciendo. Muchas fuerzas por ella. La jugada es. Alfil C4. Resulta que se abre el centro. Y las mejores perspectivas. Están del lado del blanco. Totalmente. Pero claro. Hay una duda. ¿Qué voy a hacer. Con el caballo de G5. Porque Schmiedler me juega F4. Yo le meto jaque. Rey H8. Y acá uno dice. Bueno. Si caballo H3. En una de esas ahora. Y capaz que te juegue. El por H3. Para debilitarte el enrojo. Y después sale D por C5. Y torre hace 8. Pero el gran Víctor. Mete H4. H4. Sin ningún tipo de. Este. De prejuicios. H4. Te dejo el caballo ahí. Y arreglate como puedas. Impresionante. Impresionante. Este H4. Siempre a mí me impactó. Entonces. Schmiedler no encontró otra que comer. Le hicieron torre AC1. Bueno. Acá no puede hacer V6. Porque se colga la torre. Y fíjense. Está con peor desarrollo. Apretado en el flanco rey. Le están por hacer nada por C5. Cuando el blanco tiene un final de fiesta. Y no tiene nada. Jugó caballo P8. Le comieron en C5. Nadie puede jugar acá. Que el blanco tiene una ventaja. ¿No? Es capaz. Es más. En cualquier momento. Hay un caballo P7. Hacke. Tuvo que jugar acá. Y acá el gran Víctor. Comió. Le comieron. Y nomás se metió aquí. Se metió en la boca el lobo. ¿No? Pero claro. Si el rey H7. Viene al fil de 4. Miren ese al fil de D2. Que no sabíamos que iba a hacer. ¿No? Bueno. Acá si no hago torre 8. ¿Qué puedo hacer? Porque. Al fil F6. Mínimamente estoy viendo caballo por E5. Y al fil por E7. O torre C7 también. Entonces. Torre 8. Y acá caballo D6. Y el negro está a punto. A punto de colgarse algo. En cualquier momento. Porque. O viene torre 7. O viene caballo por al fil. O viene caballo por E7. Algo se está colgando. Algo se está colgando el gran Víctor. El gran Víctor no. Peter es Víder. Peter. El emperador. ¿Cómo se llama? Bueno. Los Ares. Uno era. Pedro el Grande. ¿No? Que a veces a Víder le decían Pedro el Grande. Por haber ganado. Tantos campeonatos rusos. Bueno. Resulta que es Víder juega acá. Juega rey G8. Se expone. Se expone. Al. Hacke. Esto también podría haber jugado el blanco. Pero a Cornoy le gustaba mantener la iniciativa. Atacar. Y. Yo hago una pregunta. En esta posición. Si no jugamos caballo por H6. ¿Cuál es la alternativa de blanco? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la alternativa de blanco aquí? Si no es caballo por H6. Y que es mucho más fuerte que caballo por H6. Hacke finalmente. El maestro Escandón dice alfil B3. ¿Hay alguna otra propuesta? O alguien que apoye su moción. Roberto dice alfil B4. Alesio dice alfil B3. Torres C7 está en camino. Por supuesto que está en camino Torres C7. Desde ya que sí. Desde ya que sí. Está en camino. No, no. Entonces. Entonces. La jugada potente es alfil B3. Salvo de cualquier caballo por alfil. Alfil B4. Yo no sé si no se podía caballo por alfil igual. Alfil por torre como de rey. Y después está el caballo de F7 en el aire. En una de esas se podía. Esto mantiene todas las amenazas. Amenaza alfil B4. Amenaza a torre 7. Amenaza a caballo por E5. Prácticamente el negro. Creo yo. Está forzado a comer torre por F7. Y fíjense cómo Cordón está flotando. La falta de desarrollo del negro. Y es que el alfil a dónde puede ir. Ahora no puede salir. Es increíble lo fácil que está vulnerando a un jugador de la categoría de Bidler. El Bidler tomó y le metió en torre 7. Obvio. No te voy a comer esta clavada. Te la voy a hacer de goma. Porque vas a tener que salir como puedas. Y acá estamos complicadísimos. Porque si el rey F8 puede venir alfil B4. Si alfil F8 lo ha omitismo. Bueno. Él prefirió jugar alfil F6. Para tener más a mano rey F8 o rey G7. Le metieron igual alfil B4. Y ahora jugó rey G7. Está claro que si el blanco come. El negro come y defiende. Entonces Cornoy intenta no apurarse. Porque esa clavada lo tiene. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Esa clavada lo tiene ahí. Totalmente maniatado al negro. Y entonces. Entonces. Yo hago una pregunta. ¿Qué jugada puede hacer el blanco? Ahora. Si no hace alfil por torre. Muy bien el maestro Escandón. Ahí toque está. Roberto dice F4. Yo no me animaría a tocar por ahí. Roberto. Tengo que seguir presionando. Y. Muy bien Sergio. También. Que dice algo que es importante. Acá podríamos hacer. Hacer. De alguna manera. Repetir. Lo del principio de la pieza peor colocada. El gran maestro Alexei Koshikov. En el libro de Borezky. Creo que es en Positional Play. Hay un capítulo buenísimo. De la pieza peor colocada. Y dice. Cuando yo tengo una posición muy buena. Superior. Mi rival no tiene ninguna amenaza. Pero no. No veo como ganar. Porque no hay un camino directo. Tal vez lo que deba hacer. Es identificar la pieza que menos hace. Para mi posición. Y mejorarla. Por eso le llamo el principio. De la pieza peor colocada. Y como está la posición blanca. La pieza que menos está colaborando. En esta iniciativa. Feroz que el blanco tiene. Es claramente esta torre. Entonces. Como el negro no se puede mover. Porque en realidad el negro. Puede jugar torre F8. Que le hago al pick por el 7. Con una posición. Absolutamente ganadora. ¿Qué hace? Torre F1. Está prácticamente en Sub-Swan. Como por ahí decía Alessio. Esta jugada es fortísima. Fíjense. Estamos en la jugada 27. Y Jassbidler no tiene que mover. Entonces. Jugo acá. Atención. Que si hago esta. Me pueden llegar a hacer esta. Por las dudas no te dejo. Y cuando me haces. Acá. Paso el alfil. Entonces. Acá Fidler. Como ve que en algún momento. Este alfil va a quedar en el aire. Decidió jugar. Acá. Y ahora viene. La idea final. A ver. Todavía el blanco. Quizás podría esperar algún torre. Para presionar. Pero llega un momento. En el que ya el negro. Va a traerle otra torre. Y vamos a tener que tomar definiciones. En el asunto. Entonces. Agarrémoslo al negro. Todavía. Poniéndose la ropa. Y no esperemos a que se vista bien. Porque ahí después. Ya nos va a costar. Hacer el ataque definitivo. ¿Cuál es el plan del blanco? En esta posición. En esta posición clave. Alicio dice. Alfil por F7. Sí. Pero el problema es. ¿Para qué? O sea. Obvio. Recupero material. Pero después. ¿Qué? No van a comer rey por alfil. El negro tiene dos piezas por la torre. ¿Y de qué sirve H5? A lesión. A ver. ¿De qué sirve H5 tras. Tras. Tras alfil por F7. ¿Cuál es la idea? Bueno. Para más o menos. Menos metidos. Bueno. Pero. En realidad. Estoy entregando un peón. Me lo pueden comer. G por H. Y. ¿Cómo? O sea. Yo entiendo que la idea es esa. Lo que pasa es que no encuentro cuál es el camino. La parte. ¿En qué mejora la iniciativa blanca? Bueno. Dejo el peon H indefenso. Es una historia. Y torre 1. Hace 6. Que dice Sergio Nicolás. Es un poco el complemento de lo que dijo Alesio. Muy bien. Fíjense. Qué interesante. El blanco come. El negro tiene que comer. Hay dos piezas por la torre. Lo cual no es poco material. Pero. Esta jugada es durísima. Durísima es esta jugada. ¿Por qué? Porque. Juegues lo que juegues. ¿No? En realidad tenés que comer. Que amenazo peón por peón. Con G5. Va a ser la misma historia. Con el blanco un peón más. Jugando peón por peón. El blanco come. Y aparece la jugada de Sergio. Que. Esta es la idea. Y de paso te agarro acá. ¿No? Recuerden que en el final las torres son muy poderosas. Y muchas veces valen más que el alfile del caballo. Acá. Valen más que la pareja de alfiles. Usualmente no. Pero acá. Los alfiles están muy pobres. ¿No? Uno no tiene movimiento. El otro está que abajo. Tampoco tiene movimiento. Acá. La posición negra es dramática. Porque. ¿Qué? ¿Qué hacer en todo esto? Si yo juego rey F8. Bueno. Rey G7 no puedo. ¿No? Me estoy colgando el alfile. Torre H8. Me cuelgo el otro alfile. Eh. Y a rey F8. Torre por H6. Me amenaza en torre H8. Y por supuesto. A rey G7. Tengo doble clavada en E7. Con lo cual. La partida está en la parte. Finalmente. Esbihler pensó un rato. Y tras H5. Ni siquiera comió. Decidió abandonar. Finalmente va a ganar uno de los dos alfiles. O sea. El peón H5. Muy bien dijo Alesio. Otra vez. Otra vez hizo de peón abrelatas. Acuérdense de eso. Los peones torre. Abriendo la posición. Y G5 no solucionaba nada. Porque entrábamos en la misma línea. Igual jugaba torre C6. Torre por H6. Con lo cual. La posición del negro es irremediablemente perdida. Yo. Esta partida. La he visto muchas veces. Y sigo maravillado con el nivel de Cornoy. Lo fácil. Que le ganó a Sbihler. Que como di. Repito. Sbihler. Siendo muy joven. Ahí en la década del 90. Las dos primeras veces que jugó con Kasparov. Kasparov. Campeón mundial. Número uno del mundo. Todo. Las dos primeras veces. Le ganó a Kasparov. Las dos primeras veces que se enfrentaba. Porque Kasparov. Muy competitivo. Como ese. Tomó revanchas. Las dos primeras veces que jugó. Le ganó a Kasparov. ¿Quién puede decir? Darse ese lujo. De decir. Yo le ganó a Kasparov. Las dos primeras veces que jugó con Kasparov. Las dos primeras veces que jugó con Kasparov. Las dos primeras veces que jugó con Kasparov. A Holanda. Al Bajan sí. Fue como invitado. No jugó. Me acuerdo que estaban. Había una posición. Había una foto que habían tomado. Era espectacular. Porque estaban sentados. Creo que Caronian. Caruana. Estaban. No sé si Anan. Karsen. Y estaba Kornoy. Explicándoles. Se hacía así. Con el dedo. ¿No? O sea. Y todos mirándolo. Atónitos. ¿No? Como escuchando las enseñanzas del veterano Víctor. Estaba buenísima la foto. Porque estaban todos. Digamos. Compenetrados en lo que decía Kornoy. Escuchándolo. Pese a que la partida la habían estado jugando. Creo que Caruana y Aronian. Y en ese torneo. El director de New Chess. Dirk. No me acuerdo cuánto. Porque tiene un apellido larguísimo. Nunca me lo acuerdo bien. Le costó diez días convencer a Kornoy para que le dé una nota. Todos les dice. A Víctor. Por favor. Quiero que nos des una nota. No, no, no. Y bueno. El día que dio la nota. Después fue el día diez. Creo que fueron como ocho páginas de New Chess. Les pegó a todos. Les pegó a Vodin. Pedro Sian. Este dijo que el jugador más talentoso para leer la historia. Era Dalí Bronstein. No era tal. Se despachó. O sea. El día que habló. Se despachó con todos. Una nota buenísima. Pero le costó diez días convencerlo. Y no sabemos si hubo temas extras o no. Carpock también era muy bueno. Pero evidentemente Kornoy fue uno de los campeones sin corona. Y que mereció ser campeón. Y seguramente. Como dije. En alguna medida. Ahí lo saludamos a Mauricio que llegó. Bienvenido a Mauricio. Un placer también. Este. Federico Cández es el famoso serrucho. Yo creo que. A ver. Agarró el mejor Carpock. Ese fue el problema de Kornoy. Agarró el mejor Carpock. Ese artículo lo tienen que buscar por New Chess en inglés. Y debe ser del año 2014. Creo que Kornoy murió en 2015 o 2016. Tienen que buscarlo. Ese artículo. Si yo después me tengo. Logro. Descubrir qué número es de New Chess en la revista. Les diré. Es espectacular. Es el ojo. El tipo es sanguinario con algunos. Sanguinario. Creo que volvieron y dicen. El patriarca. El patriarca. Pero nunca. Nunca nos daba consejos. O sea. El tipo. Sin pelos. O sea. Era. Era. Digamos. Vieron. Así. Bueno. O no hablo. O hablo. Pero si hablo. No me vengas. No me vengas con. Viste. Calmate. O no digas esto. No. El tipo de sean requerido. Y. Lo del mate cantado. No me acuerdo. Bueno. Tenía un mate contra Carpobo. En una partida. Sí. Pero. Era un mate. Como en siete. No. Ocho. No era. No era tan fácil. Y hubo otra que se comió mate. En el apuro de este tiempo. Bueno. Vamos a ver la segunda partida. ¿Qué? 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 Ahí dice un gesto de Cornoy. Que juega el match con Casparo a pesar de tener prohibido. Y ya tenía el match ganado. Bueno. Dice Ariel. En realidad la fiel le había dado el match ganado a Cornoy. Porque Casparo no se había presentado. Pero después los matches finalmente se llevaron a cabo. Creo que en Londres. ¿No? Pero no se iban a jugar en Pasadena. No. 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 Y ese match en Londres. Que dice Ariel muy bien. Cornoy le empezó ganando a Casparo. Le ganó. Le ganó con la India. Le ganó con la India de Dama. Casparo. Casparo tenía un cementerio de rivales. A los que se había ganado con la variante de A3 con la India de Dama. Pero había todos por paliza. Y Cornoy se metió en esa variante y le ganó la primera partida. Este. Impresionante. No. Al principio empezó ganando Cornoy el match. Después Casparo se lo dio vuelta. Tal vez por la ambición de Cornoy. Porque en una partida con calidad de más. Podía repetir movidas. Y fue por más victor. Y terminó perdiendo. Y ahí se dio vuelta. La balanza. ¿No? Se inclina para el otro lado. Bueno. Vamos a ver la partida siguiente contra Caruana. Que también es asombrosa. Esta partida es del 2011. Del abierto de Gibraltar. En realidad más que abierto es un super magistral. Ahí Fede también nos dice como Sergio. Los libros de Cornoy en general son muy buenos. En cuanto a entender su vida, su lucha. A repente uno a veces no está de acuerdo con ciertas cosas. Pero está muy, pero muy bueno. A ver qué pasó. No, no pasó nada. Espérenme un segundo que toqué algo mal. Como siempre. Ahí está. No sé por qué lo pasé a otra pantalla. Pero bueno. Ah, y Ante Ajedrez es otro libro. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Vamos aquí. Vamos aquí. Abierto de Gibraltar. Súper, mega abierto. Algunos amigos lo han ido a jugar. El amigo Andrés Aguilar. Art de Pari. Fantástico. Si alguna vez alguno quiere ir a jugar. Ya es cuando el dólar o el euro no estén tan arriba. El organizador de ese torneo. Ustedes saben que Gibraltar queda en territorio español. Pero es de Inglaterra. Es Stuart Conquest. Stuart Conquest es un gran maestro inglés. Muy particular. Muy bueno. Y según los que me han dicho, muy macanudo. Y tiene un gran recuerdo de Sudamérica. Y sobre todo de Argentina. Porque él ganó un Mundial Sub-16 en Balsa Río Tercero. Acá que lo tenemos al querido Mauricio. Mauricio, abogado y ajedrecista con todo es. Así que el amigo Conquest tiene un gran recuerdo de Argentina. Y me han dicho los que han ido a jugar ese torneo. Que los ha tratado muy bien. Pero muy bien. Que la organización es muy buena. Y tenés la chance de... Sí, se jugó en esos torneos. En ese complejo de hoteles, claro. De Malsa. Y ese torneo lo jugó Sorín. Lo jugó el hermano Javier Rodríguez. Que es ministro de Kicillof. Javier es ministro del hermano Pablo. Jugó ese torneo. Y no me acuerdo que otro argentino jugó. Pero Sorín jugó que era el campeón argentino Sub-16. El gran maestro Ariel Sorín. De hecho, ayer anduve ahí por la Facultad de Económicas. Y me pareció verlo a lo lejos hablando con el celular. El gran Ariel. Yo venía de apuro. Dicen que no tiene lugar a hacer una radiografía. Y aparte le estaba hablando por el teléfono. Así que no, no lo pude saludar. Pero bueno, vamos a la partida. Esta partida es muy interesante. Yo les conté, hace poco publiqué una nota en la revista, no. En Ajedrez Latitud Sur. Y a los que les gusta el ajedrez y sobre todo todas las artes. Se las recomiendo. Ajedrez Latitud Sur. Que la dirigen Sergio Negri. El doctor Sergio Negri y Enrique Ariñariz. Porque tienen muchas notas que no solo son de ajedrez. Son de literatura, de pintura, no sé, de filosofía. Un montón de cosas. Realmente es muy interesante. Yo publiqué una nota sobre Caruana. La Caruana yo la vi en los Panamericanos del 2003 jugando para Estados Unidos. Y Caruana siempre me pareció un jugador fantástico. Un jugador muy bien preparado teóricamente. Pero un poco cuando le juegan ideas retorcidas, le han costado. Y esto es lo que logró Cornói en esta partida. Que en realidad, yo no sé si lo hizo contra Caruana. Porque siempre Cornói jugó las aperturas a su manera. Y esta partida es muy interesante. Ahí está, Jerez Latitud Sur. Muy buena. Entonces, Caruana jugó su habitual peón rey. Cornói jugó su habitual 4 de 5. Y se da la posición normal. Y atención, Caruana es el primero en hacer el arrugue de barrera. Como dirían en el fútbol, ¿no? No juega en Roque porque Cornói le iba a jugar la variante abierta. La variante abierta que Cornói, toda su vida se la jugó a Carpó. Es el máximo especialista. Tal vez con Susupó. La variante abierta con piezas negras. Entonces, ¿qué hace Caruana? D3. Una variante que ha jugado Carson. Y acá también la ha jugado mucho Yermito. Bueno, esta jugada es interesante porque amenaza al fil por caballo y caballo por peón. Así es. Así aceptas, ¿no? Bueno, acá se puede jugar B5 al fil C5. O se puede jugar D6. Cornói jugó D6. Le jugaron C3. Yo creo que a Yermito le jugué al fil D7. Pero a ver, Cornói, si me das el al fil, lo agradezco. Enroque, enroque. Torre 1. Acá la posición base. Y acá Cornói nos sorprende a todos. Yo hago una pregunta. Al fil D7 o al fil G4 sería la alternativa. ¿Qué me dicen? Es esa la web, ¿eh? Sí, Mauricio. A ver, es latitud sub. Y si no, la pueden buscar por Google. Ahí tienen todas las notas. Bueno, si en esta posición tuvieran que jugar con negras. Al fil D7 o al fil G4. Escandón, el maestro Fede, dice al fil D7. A ver, ¿alguno vota a favor del fil G4? Pero, Cornói hizo otra, ¿eh? Mauricio, el doctor Paviñano, apoya la moción. A ver si hay algún voto más. ¿Es una disidencia o a favor? Fíjense un detalle. ¿El blanco jugó D4? No. El centro está retenido. Muy bien. Ahí Juanchi está agregando un concepto que tiene que ver con el fil D4. Al fil G4 y cambiar en F3 es otro plan. Dice Sergio, tiene razón. Pero, en general, como que parece apresurado dar el alfil de blanca. Sobre todo que el alfil de blanca de su oponente, es decir, del bando blanco, va a ser peligroso. En general, acá la mejor jugada y la más vista es nomás al fil D7. Y contra el fil G4 cabe el plan de... El famoso plan de hacer esto, ¿no? Que hay una partida de... Hay varias. Hay una que George le gana Carpob. Panos siempre muestra la de George Carpob. Pero la primera de todas es una masterclass, digamos, de Capablanca Marshall. Hay una partida de Capablanca Marshall que le da una clase, ¿no? Al pobre Marshall, que era su amigo y lo presentó en los grandes torneos internacionales. Pero Capablanca, cada tanto, lo castigaba duramente. No porque no sea su amigo, sino porque... Bueno, fue mejor, ¿no? Pero acá Cornoy mete caballo de siete. Como les dije, Cornoy, y más obvio que sabía que la jugaba más vista es alfil de siete. Pero Cornoy dice, a mí, yo quiero jugar acá, no me vengan con que la jugase. O sea, el tipo jugaba de su manera y punto, ¿no? Dentro de ese carácter fuerte, el tipo hacía lo que le parecía. Entonces, alfil de tres jugó Carona. Acá a Capablanca se le empezaron a parar los rulos, ¿no? Cuando vio que Cornoy le jugaba raro. Bueno, ahora el negro no puede jugar caballo de siete cinco, ¿no? Porque yo te cambio, te cambio y te dejo una estructura, bueno, horrenda, ¿no? Esto me parece que tampoco sería adecuado, ¿no? Entonces, como esto no sería adecuado, Cornoy jugó caballo de siete. Bueno, ¿qué vas a hacer con el alfil? Alfil por C6 no parece y alfil por B6 la verdad que tampoco parece. Entonces, Carona se viene acá porque quiere jugar en esta diagonal. Bueno, si le hacen caballo a cinco se va, pero también el caballo en A5 siempre tiene sus problemas. Y Cornoy juega acá con idea específica, ¿no? Como diciendo que este pibe tendrá dos mil setecientos y pico. Cuando Cornoy ya tenía mucho menos celo, ¿qué me importa? Yo le meto a F5 y chao, ¿no? O sea, yo lo estoy exagerando, pero piensen. Uno está cuando encontró un pibe que tiene veinte años, ya acá Cornoy en el 2011 tenía ochenta. Y el tipo le tira y le tira y le tira y qué me importa. Que tenga dos mil setecientos. Es increíble, es increíble. Caballo B2 y F5. Mira que Caruana siente que lo están prepoteando, ¿no? Bueno, el negro puede pensar en un F4. ¿Entendés? Yo la verdad pensé que iba a jugar peón por peón y después buscar D4. Aunque en realidad hay un E4 negro que no me convence. Quizás haya que tomar. Y sí, aquí hay por F5 joroba. Caruana tomó una decisión que es interesante, pero también tiene lo suyo. Comió. Le comieron y fortificó las casillas blancas. No parece mal. Y acá uno tal vez dice, bueno, si el negro se apura, yo ahí le rompo. Resulta que Cornoy mete G5. Una jugada que la verdad luce peligrosa, ¿no? Porque todavía no se ve muy bien dónde está el ataque. Pero lo que yo quiero notar, más allá de Caruana, de su juventud, de su héroe. Cornoy con 80 años va en busca de la batalla. No me importa quién está del otro lado. Yo quiero jugar a ganar y punto. Y tengo fe que lo puedo hacer. Esa actitud es maravillosa. Y por eso jugaba así a los 80 años, ¿no? Entonces, acá yo no sé. A mí me parece que yo no tocaría con H3 como hizo Caruana. Yo capaz jugaría acá con C4. Una posición delicada, ¿no? Porque Caruana está sintiendo que le tiran todo como si fuera un pibe que recién empieza. Es complicado. No puedo comer acá porque me están comiendo y me están comiendo, ¿no? No puedo comer ahí. Entonces, jugó caballo C4. Y ahora, el negro no puede sacar bien alfil por ese caballo. No puede sacar este alfil. Entonces, lo expulsa. Cuando el caballo viene, cuando el caballo viene, que esta debilidad ya es importante, y está esta casilla, y hacer H5 da miedo. Cordón y dice, bueno, alfil por E3. Ya, ya jugó B5 con esta idea. Caruana toma de torre, obviamente, el pelón no tiene sentido. Y Dama de F6. Sale directo a tocar F2. La posición, la verdad que es muy difícil, porque los dos tienen debilidad, ¿no? Pero, la iniciativa parece estar a favor del negro. Caruana jugó G1. Este caballo busca mejores horizontes. Y, es difícil saber, porque Caruana dice, está bien o no. Pero, pero Caruana se ve que le van a pasar las piezas y, ¿qué hago, no? Cuando el caballo llega F4, me hagan Dama H4, torre F6, torre H6, ¿qué hago? Entonces, decide jugar F3. Pone, digamos, los dedos en el enchufe. Pero, no está mal, porque el negro también está debilitado. Lo que dice Federico es así. El blanco está un poco pasivo. No tiene un plan el blanco, ¿no? Si el plan es esperar que el negro acomode todo un ataque, la va a pasar mal. Entonces, decide jugar F3. Peligrosa, pero interesante. Entonces, nuestro amigo Víctor come caballo por alfil. Sorprendente, porque uno pensó que, pero ese alfil le molestaba, evidentemente. Y torre G8, ¿no? Dice, bueno, me creaste un punto de contacto, yo acá voy a molestar. Y es que, claro, hay un problema. No solo es G por F3. Entonces, ojo que puede venir G3, ¿no? G3, Dama H4, no sé. Puede llegar a ser peligrosa esa, ¿no? Está bien, el caballo en F1 defiende la casilla H2, pero está en carpeta. Entonces, Caruana pone la dama aquí. El negro come. Bueno, ahora le toca a la dama. Decidió tomar de dama y Cornoy, sin temor a ninguna clavada, juega alfil F5. Una jugada difícil, ¿no? Difícil porque se está clavando. De hecho, Caruana, bueno, G4 no sirve por dama es que 5, ¿no? No puedo dama por alfil, por dama por dama y sigue la clavada aquí. Entonces, jugó torre F1, lógica, torre F1. Y ahora, torre G5. Defiendo y preparo. Y preparo. Entonces, acá la posición parece pareja, pero nuevamente me pareció muy atinado lo que dijo el maestro Escandón. El blanco tiene que estar esperando a ver qué es el negro, porque el caballo en H2 no se puede mover, la torre en el 3 no está muy bien. Y de pronto, Cornoy maneja los hilos de la partida, ¿no? El Cornoy era un jugador raro de ataques, ¿no? Porque quizás atacaba menos que Petrocián, aunque Petrocián cuando atacaba era mortífero, pero, perdón, atacaba más que Petrocián, no menos. Pero lo hacía de una forma más heterodoxa. Pero siempre, de alguna manera, mantenía la iniciativa, aunque sus piezas escribieran raras, ¿no? Porque yo no me imagino a Carpó jugando alfil F5 para que le claven con torre F1. Carpó diría, no, ¿por qué voy a dejar alfil clavado? Esto me va a traer problema. Mejor hago otro. Y Cornoy, y se me va a decir, no me importa elfil clavado, yo paso rápido la otra torre, voy a atacar, y se acabó el listón. O sea, son dos enfoques distintos de las fedres. Los dos muy buenos, pero distintos, ¿no? Y en el fondo, estas jugadas como elfil F5, que se ponen a clavar, así que él no le teme, no solo es una cuestión mental, pero es una cuestión hasta de fe. Decir, bueno, que me claven, a mí no me importa nada. Y dice, a mí no me importa nada. Era lo que hacía que le ganó a tal 14 veces, ¿no? O sea, fíjense, para ganarle a tal 14 veces, ¿qué jugador estamos hablando? Un animal. Entonces, rey H1 jugó Caruana, dama H6. Dama H6 sale de la clavada, porque ahora no está la dama detrás del alfil. Y cuidado, ¿no? Porque estamos mirando esto. Entonces, Caruana decide jugar torre feroz para tener a mano un G3 o G4. Le hicieron torre A G8. Y acá, igual no me gusta la posición del blanco. Acá parece que hay que jugar rey G1, pero a mí la posición del blanco no me gusta. Yo creo que el negro igual a rey G1 no puede jugar torre G3. Porque si rey G1, torre G3 no me gusta porque la entrega de dama por dos torres y el rey negro puede quedar también comprometido. Pero rey G1 parece que era la jugada correcta de la posición. En lugar de eso, Caruana ve que muchas líneas tienen su torre en el aire y decide jugar torre acá. El rival el rival juega a dama G6 y Caruana como que no vio lo que podía venir y juega torre G3. Y ahora yo le pregunto ¿qué jugada puede hacer el negro? ¿Se cortó? ¿Qué jugada puede hacer el negro tras torre G3 del blanco nuevamente? A ver, ¿qué propuestas tenemos para ahora? Ya está el tablero. Gracias Luis. Bienvenido que a vos no te vi tampoco. O no te saludé. Porque me aparece en el costado pero no me aparecen todos los participantes. Entonces tengo que andar mirando uno a uno a ver qué me está pasando. Me aparece un listado pero no completo. Entonces bueno, bienvenido Luis. Al fil por D3 dice Juanchi. Al fil por D3 también ha dicho Alesio. Alesio está con todo. Tiene calor. Está muy táctico. Está jugando muy bien también como Vanessa. Me pone muy contento. Yo no sé si es el calor o que está estudiando o esperemos que sean las dos cosas. El calor que hay en Italia y que está estudiando también. Esperemos que sí. El otro día se salvó Alesio. Estuvo en Sicilia hace dos meses. Un mes y medio. El otro día en Sicilia hizo 48.8 en temperatura. Se salvó Alesio. Si no lo traían derretido. que iba a volver a amortar a derretido en Sicilia con 48.8 grados. Qué locura. Yo creo que ni en el mar se podía estar con 48.8. No sé. Es que encerrarse en la habitación poner el aire acondicionado abajo de la ducha. No sé. Menos malo. Bueno. Alfil por D3 está el tema de D4. Efectivamente. Muy bien. Alfil por D3. Si el blanco toma viene 4 aparece dama de 3 peón por jaque y dama G7 y no pasa nada. No hay problemas con el rey. Por ende Cornoi ni lardo ni perezoso le metió alfil por D3 Cornoi en un león. O sea no le dieras una oportunidad táctica así chiquita porque se haga. Y ahora vamos a ver cómo define esta posición ventajosa. Caruana jugó rey G1 le hicieron E4 jugó a mach 3 el blanco está cada vez más chiquitito y acá vuelve el Cornoi de toda la vida. Comiéndose peones no me importa nada esa es la gran característica del Cornoi de toda su vida. No se comía peones bueno acá no parece estar envenenado ni mucho menos. Si se ha comido peones mucho más envenenados que este ¿cómo no se va a comer este? Caruana busca contra el juego como sea le mete en torre G5 que le amenazan torre por G2 que no puede permitir eso porque es terrible jugó G4 y ahora le hacen dama G6 que de reojo está mirando acá ¿no? Esa jugada es muy potente. acá en blanco la tiene muy complicada muy complicada y Caruana se juega el todo por el todo con torre G7 ya en apuro de tiempo yo no sé si acá bueno torre por G4 habría que ver ¿no? cómo es la historia porque tal vez no sea tan clara torre por G4 caballo por G4 dama por E3 jaque aquí la flecha le hice mal perdón y rey no sé rey H2 ¿no? Cordoy dijo yo acá tengo peones de más no me vengan con y seguramente Cordoy también estaba en apuro de tiempo sí, sí Alessio Alessio ya jugaba bien antes de irse a Italia ahora juega más todavía sí obviamente obviamente es tremendo es como es como Icardi terrible terrible mete goles todos los partidos bueno torre G7 jugó Cordoy parece mucho más segura y de paso está tocando en el 3 ¿no? o sea que no es una jugada inofensiva y acá digamos que Caruana juega torre por G7 y acá les hago una pregunta no gana Dama por E3 ¿qué les parece a ustedes? porque no pareciera que Dama por E3 jaque yo juego no sé Rey H1 Rey G2 y torre por G7 pero pero ¿qué nos está faltando ahí? como pareciera que se se colgó Cordoy o se colgó Dio o no vio Dama por E3 ¿cómo es el perpetuador? a ver con Dama de 8 y Dama de 6 muy bien muy bien si yo como Dama por E3 creo que Rey H1 o Rey G2 no sé si cambia mucho pero pongámosle hay un par de jaques acá para dar pero creo que no cambia y a torre por viene jaque única jaque y tablas ese es el gran lance que Caruana se está tirando obviamente porque está en posición inferior ¿no? si no se hubiera tirado ese lance pero claro del otro lado está este un tiburón como Cordoy que ya estuvo en todos los mares más peligrosos por supuesto no no se comió no se comió ese anzuelo ¿no? y Cordoy jugó torre por G7 y bueno ahora amenaza a la Dama y amenaza a la Torre entonces le pudieron quedar jaque cubrió Dama de 6 única ¿no? tengo que defender y ahora ¿cuál sería el plan más potente para el negro? a ver ¿qué me dicen ustedes? muy bien Sergio también decía lo mismo que Alesio había perpetuo después de Dama de 6 ¿cuál es el plan más fuerte que tiene el negro en esta posición? ¿no? 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 Torre F8 muy bien Federico Cordoy creo que jugó de distinta manera pero ese es el plan tratar de penetrar por las casillas negras fíjense que se cumple la regla de David Brosten ¿no? yo tengo un alfil potente en blancas el blanco tiene debilidad por los dos colores pero si lograra entrar por negra es mortífero y a eso fue el gran víctor jugó Dama de 6 probablemente acá Carona tenía que jugar Torre 1 pero Torre 1 no sé hasta hasta Dama de 4 es muy fuerte ¿no? o o tal vez Torre F8 igual ¿no? Carona jugó Dama por B7 me parece que es perdedora y después Torre F8 no tiene como frenar acá está perdido lo único que le queda es defender la torre para que no le jueguen Dama F2 y le coman la torre obviamente algún lance con Dama de 4 se puede tirar entonces Cornoy acá digamos que la hizo más fácil y jugó y jugó B D4 acá digamos que la posibilidad de comer en B2 es altamente mortal el blanco no debería dejarse hacer eso pero tampoco tiene mucho por hacer el final el final con Dama D4 y yo diría que Dama por Dama y D5 es un final horrible ¿no? con peón de menos con la torre muy mal y donde enseguida se está viniendo torre C8 y torre C2 con efectos devastadores ¿no? el alfil en D3 es muy potente muy potente aparte si el blanco juega G5 le van a hacer no sé torre C5 por ejemplo está perdido por los cuatro costados este final con lo cual el blanco para zafar del ataque debería cambiar Dama pero cambiando Dama tiene un final perdido entonces Caruana jugó acá silbando bajito y haciéndose el salame a ver si le da mate si Cornoy se lo cuelga ¿no? pero como dijo Gabriel Chinele Cornoy se colgó algún mate pero no este no este no se lo colgó este eran posiciones más difíciles acá jugó Dama D7 ofreciendo el cambio de Dama y manteniendo el color negro para que no haya ningún hacke peligroso le jugaron Dama D3 y ahora simplemente se comió el peón no solo por el peón sino por las entradas en octava ¿no? y acá el blanco está perdido está perdido porque no hay forma de evitar el hacke en octava y el problema del hacke en octava es lo que viene luego jugó Torre H5 le jugaron D5 jugó aquí y este hack y ahora ¿cuál es el problema? que a Rey G2 ¿cuál sería el hacke decisivo del negro? a ver ¿qué me dicen? tras Rey G2 hay un hacke que es hiper molesto alfil F1 sí señor complimenti Razzu Alesio el hacke desacomodado no sería exactamente sí pero bueno se acomoda el Rey este hack es muy fuerte si como me están entrando terriblemente con la dama y la torre ¿no? sea en F3 sea en F2 o donde sea bueno si voy a tercera ya me gana la dama si voy a segunda torre F2 es decisiva no puedo no puedo comer si me voy si me voy Rey G1 hay un hacke acá que gana ¿no? directamente un hacke descubierto también gana alfil E2 aquí por torre llegado al caso y la única que me queda es Rey G3 y ahora ¿qué hacke damos? a ver ¿qué hacke podemos dar? en E5 como dice el maestro y también dice nuestro querido amigo Alesio dama E5 hacke es superpotente porque no hay donde poner el Rey sí en H4 me estoy colgando dama por H2 o sea que me quedaría solo G4 y ahora ganan varias pero como esta entrada de dama F2 es muy potente el negro se puede dar el lujo de meter primero esta jugada y el blanco ahora no tiene donde poner la dama porque si juega dama G3 aparece por ejemplo alfil E2 que mínimo gana la torre y si jugara dama D2 y lo sigo patoteando con E3 y ahora estoy entrando por acá por acá con efectos decisivos con lo cual esta posición ya no se puede seguir y tras dama y 5 nuestro querido amigo Fabiano decidió abandonar sí los peones más que deciden es desvían a la dama que de paso obvio pueden coronar pero lo voy a armarte antes increíble la forma en la que le ganó a Carabona el coronón con 80 años increíble yo lo veo y no lo creo no a ver no es una vergüenza porque Cornói es un grande de la historia pero yo quise mostrar estas dos partidas porque les dije que estos tipos Cornói Tim Manbelia que le pueden ganar a cualquiera no importa lo que tengan la juventud los torneos que hayan ganado porque son tipos que tienen mil batallas saben muchísimo de ajedrez y que cuando la posición les es favorable no fallan no fallan yo creo que o sea lo que quizás a Carabona le dolió que él tenía más celos más joven era el favorito pero se enfrentó con un grande en un día iluminado en un día donde quizás este bueno es que está muy a ver Cornói es un Cornói es un tipo que si no se hubiera tenido la fe que se tenía creo que tuvo una infancia muy dura mi padre creo que estaba en Siberia todo el tema de las guerras y demás quizás no hubiera tenido esa fortaleza pero esa vida esa infancia dura lo forjó y en el ajedrez yo creo que si buscáramos un ítem tal vez el ítem donde Cornói más destacó fue en los finales pero también fue el mejor finalista yo creo que es mi lo mejor finalista que él pero a todo o sea Cornói era muy bueno en todo sin ser sobresaliente pero pero en todo tenía una fe tremenda Naidors que los conocía a todos nos decía dice si tuviéramos que ir a mover una montaña yo le mandaría a Cornói porque estoy seguro que él podría moverla es el único que podría mover una montaña porque era una cosa que era una energía arrolladora ¿no? es un jugador por eso me gusta mostrarlo desde este punto de vista y sobre todo para los más chicos ¿no? que a veces el mejor de una categoría no es el que mejor juega el ajedrez pero es el que más voluntad tiene el que más confianza se tiene el que más se fuerza y y eso eso realmente muchas veces termina siendo la diferencia ¿no? creo que bueno lo decía Charcel y muchos otros que la actitud es una insignificancia que marca la diferencia ¿no? tiene una actitud positiva ganadora de no tener miedo a los rivales de jugar a ganar siempre y creo que por eso lo hizo un jugador magnífico que estuvo cerca de ser campeón mundial pero no lo fue pero que como digo si hiciéramos un análisis histórico ¿qué jugador de 80 años puede jugar a este nivel? ¿no? esta partida que Ornoy tenía 80 años ¿quién a los 80 años puede jugar a ese nivel? estoy seguro que Carpó que le faltan 10 para los 80 no creo que pueda jugar a ese nivel Casparo tampoco ¿no? sí sí yo creo que agarró el mejor Carpó y eso también es suerte ¿no? agarrar a los jugadores en su mejor estado Carpó le ganó Karieck esta semana no, Carpó es un genio en un torneo rápido Carpó es obvio que es un genio pero no sé si a los 80 todavía Carpó va a jugar torneos pensados le puede jugar le podrá ganar a jugadores de la talla de Svidler o el mismo que haría aquí en torneos pensados Cordero era capaz de todo realmente bueno voy a ir poniendo la camarita ya para terminar ahí creo que me ven que todo medio me siento mal pero bueno la llevamos la clase ahí dice Alesio que Vanessa juega más tarde que ese es el link en ancho es 24 si hay otro lugar para seguirlo de la FIDE se lo puede buscar vamos a hacer muchas fuerzas por Vanessa para que siga jugando un gran torneo y vamos a seguir haciendo fuerza como les dije con nuestro querido amigo el gran maestro el gran maestro de la vida el doctor Diego Valerga que esperamos que pronto se recupere de este difícil momento que se está pasando con este COVID de porquería que a tantos ha hecho daño así que vamos a meterle power también con él para decirle lo mejor y yo les quiero agradecer a todos ustedes la compañía creo que un poco la fuerza de Cornoy como dice Juanchi es la que la que esperemos le va a dar lo mío me siento mal y punto pero lo de Diego que es más importante le va a dar la fortaleza para salir adelante en este momento complicado así que vamos a hacer fuerza por él y ojalá la semana que viene tengamos mejores noticias y hasta podamos ver algo de él ¿qué le pasa a Alesio? hable Alesio si quiere hablar o levantó la mano a ver hable ahora o callo para siempre muy bien lo que dice Ariel me gustó mucho sobre vos perdón Alejo que no estaba no estaba apretado el más para poder escribir y de repente quise escribir algo y se me activó todas las cosas bueno bueno errores como esos que en realidad no pasa nada yo comento cada minuto el otro día no sé que toqué el control remoto si tenía una tecla clear cerca de los canales lo desactivé y no podemos usar el control remoto lo estamos tratando de programar de vuelta mira o sea yo cada dos minutos hago un lío más grande que vos así que quedate tranquilo Alesio no te olvides bueno voy saludando a todos abrazo grande para Alesio abrazo grande para Mauricio abrazo grande para Ariel abrazo grande para Roberto abrazo grande para Juanchi abrazo grande para el maestro Escandón abrazo grande para Gabriel Chineli abrazo grande para Sergio Nicolás abrazo grande para Sabrina que está grabando todo esto espero que salga muy bien y después vamos a ver después de que lo grabe vamos a ver cómo lo podemos difundir esta clase y ¿quién me falta saludar? Luis Palacio gran abrazo y esperen porque ya les digo me muestro el listado cortado y como me muestro el listado cortado yo no veo bien a todos ¿quién me está faltando? creo que saluda a todos dígame si me falta saludar a alguien por favor creo que no creo que no creo que están todos gran abrazo a Roberto Rey los saludé sí ¿cómo que no? a Roberto también un gran abrazo y a todos los espero el jueves que viene si Dios quiere con mejores noticias y un buen ajedrez a las 12 del mediodía como siempre chau chau y ya podemos ir cerrando chau 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 Gracias.